Hola amigos de Canal 10, ¿cómo están? Los invito a que vean los programas, la mejor programación y sobre todo que vean a toda banda. Así es mi querida Karen, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Descargues la aplicación en Roku y Apple TV y disfrutes de a toda banda. Todo lo que hacemos para ti lo tienes en tendencia, lo tienes en las redes sociales, pero sobre todo en nuestra gran aplicación con mi hermosa y preciosa Karen Castillo. Así es, no lo olviden, todos los jueves nos vemos aquí en A Toda Banda. ¡Ándele!